Hola que tal amigos coleccionistas, hoy voy a presentar mi colección de cochecitos fans of furio espero que os gusten los coches que voy a presentaros, también espero que os guste el garaje que he hecho para ellos, la verdad es que la primera vez que trabajo con este tipo de materiales trabaja muy fácil y además es muy barato y para mi gusto se ha quedado bien, no es que esté perfecto pero está bien, espero que os guste también a vosotros y que os gusten los cochecitos que voy a presentaros voy a empezar con el forescott del año 70 el rs 1600 en color azul, precioso, una llanta en color de la hito muy bonita, un azul muy bonito con sus líneas blancas, laterales, su parte 3 0 no lleva ningún tipo de tampones, su paragolpes pero tampoco lleva todo relieve, la parte delantera lleva como todos estos forescott, sus falitos antinieblas que son lo que me dan me gusta este tipo de coche, los falon tiene un gran puesto, la verdad me gusta mucho, pero bueno, están bien, no están mal en este si se queda bastante bien, bueno no lleva tampoco ninguno, va todo en relieve, los laterales, este lateral lleva son bien su encadito retrovisor la parte de arriba pues azul con su línea deportiva en blanco y sus tiradores para abrirle el capó también está resaltado ahí, muy bonito la verdad, el interior ha desplateado y este lleva el volante en la parte derecha por eso también lleva su espejito en la parte derecha está muy chulo este coche, muy bonito voy a seguir con un ford de año 72, el Gran Torino Sport en color verde, precioso con sus llantas plateadas, su línea blanca, atravesado de todo el lateral su parte trasera no lleva tampoco ningún tipo de tampito, la delantera tampoco, pero va todo de relieve, muy chula, la parte de arriba pues es todo verde un coche precioso, la verdad que este coche es precioso, churísimo lo podéis ver el interior plateado lleva ahí su intermitente señalada en la parte delante a la parte de acera un intermitentito, marcado, se te olvida, se queda muy bonito ahora vamos a seguir con un impara del 61 en rojo, precioso está chulísimo, la verdad que viene precioso este coche es precioso, el de los más bonitos que tengo de esta serie la llanta en platea con sus cinco palitos la parte trasera va todo en relieve, no lleva ningún tipo de tampo está chulísima la parte de acera y la parte delantera por lo mismo todo en relieve, muy muy bonita el interior es como un mío oscuro la parte de arriba todo en rojo este coche como veis está precioso, está chulísimo este precioso este coche ahora vamos a continuar con el Corvette, el Gran Sport, Roster en Greek este coche lleva unas llantas chulísimas el coche viene, vamos, viene chulísimo la parte trasera se lleva sus tampitos tanto la matrícula como los faritos como podéis ver, está chulísimo la parte delantera no lleva tampo ninguno la parte de arriba por precioso este coche es chulísimo lleva el cristalito en color azul clarito este coche es una maravilla, es precioso chulísimo está precioso el coche este voy a continuar con con el Ice Sanger chulísimo también este coche viene en gris ahí está y observando que viene con sus tiros pegados en la puerta tiene muy, muy chulo la parte de la tercera no lleva ningún tipo de tampo pero tampoco lo necesita, ¿verdad? se lo lleva la por mejor pero estos coches no se lo ha ido casi la parte de la delantera tampoco tiene un morro precioso este coche la parte de arriba por su línea deportiva en negro también va a estar observando también toda la parte del capo y de la aleta esta de esta rueda llena también de tiro aquí en este lado no tiene nada ahí se lleva su motor tiene su hot wheel ahí este coche es precioso la verdad es muy, muy bonito es muy chulo este coche quiero continuar con el Ice Sanger del 70 en negro chulísimo también este coche es precioso si no fueran hechos mate y me fuera a gustar más pero vamos, este coche está precioso ahí ya ha puesto en rojo la parte de este será en rojo pone heavy las llantas son tiene un filo rojo son negras su filo en rojo la parte de este será muy bonita también la parte delantera también es muy bonita aunque no lleva ningún tipo de tampo lleva su paracolpes aquí delantero los laterales joven son iguales los dos y la parte de arriba pues es muy chula preciosa ya su durada aquí del repuesto preciosa y bueno este coche pues si no lo sabéis lleva motivación ¿no veis? lleva su motivación en la ruedecita muy bonito este coche también la verdad que es chulísimo luego voy a continuar con con el Mercedes AMG GT en gris muy chulo con su llanta en negro la parte trasera no lleva ningún tampo la parte delantera si lleva su tampito de Mercedes su falito y la parte de arriba pues su línea deportiva en negro está muy chulo este coche la verdad que sí ya se me agulló esto bueno no pasa nada bueno voy a continuar presentando el último coche que tengo que lo tengo doble el 70 el che verde el 70 cheviche verde 70 LSS que este es el que venía en la cajita esta en el pack de 5 este coche precioso lleva su llanta en negro con su filo emplateado sus paragolpes emplateado la parte trasera no lleva ningún tipo de tampo mira la delantera tampoco aunque va todo en relieve se queda muy bonito por arriba totalmente gris este coche es precioso y lo que quería resaltar de este coche es que lo tengo también en una adhesión especial que se sacó que es el mismo coche solamente esta adhesión es especial y aunque no lleva ni goma ni llantas de goma ni en metal metal pero es mucho más bonito la verdad es que está mucho más chulo este coche se fijan ahí lleva puesto TM Universal Studio esta es la adhesión especial es el mismo coche la pintura es mejor mucho mejor pintura lleva este coche que el otro me ha enseñado y bueno lo demás es prácticamente el coche es el mismo vamos es el mismo coche pero si os fijáis no se observa la mejor mucha diferencia pero bueno si se observa la diferencia entre la pintura de un coche y otro se nota mucho un coche como os digo es el mismo coche pero si nota mucho la pintura se nota la verdad que se nota bastante es mucho más bonito el coche este es mucho más bonito que este y la única diferencia que lleva el coche es que este tiene pues los tiradores los lleva resaltados y lleva puesto lo de TM Universal Studio es lo único bueno y las llantas también son distintas este lo demás es todo igual y bueno pues nada aquí dejo mi colección de coches de Fans and Furious espero que os hayan gustado si os han gustado dale like si no estoy suscrito a mi canal suscribiros os lo agradecería mucho así me animáis más a que siga subiendo más vídeos y nada amigos muchas gracias un abrazo para todos y hasta la próxima chau